¿Parece el carnicero del pueblo de Atapuerca? ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Un tanga? ¿No? ¡Date la vuelta para que no te vea! ¡Date la vuelta para que no te vea! ¡Así no lo ves! ¡Va, yo llevo cagado! ¡Ahí me ha dicho que era pintura! ¿Qué podría ser? ¡Vamos a ver! Nos ha enseñado la gaita pero hay que buscarle el pito Me parece que está arriba también ¿Sí o no? ¡Qué guay! Voy a buscar una dulzaina y Pepín nos canta algo